qué va a hacer cada uno y cómo van a llevar el análisis de la MEF. O sea, necesitamos responder estas cinco preguntas como equipo antes de siquiera empezar. ¿Cuándo nos vamos a juntar? ¿Quiénes se van a juntar? ¿Quién va a ser el líder del análisis? ¿Cuándo van a terminar este análisis? ¿Cómo vamos a estarlo documentando? Muchas veces no tenemos esta planeación y empezamos a poner junta, tras junta, tras junta, tras junta, tras junta. Pasan dos meses y ya en un equipo de 10 acaban juntándose dos personas. Porque no planearon cómo tenían que hacerlo. Porque no planearon cuáles eran los pasos. Entonces la planeación del proyecto es la base para que una MEF se desarrolle adecuadamente. Si yo planeo mal, ¿cómo voy a analizar? Voy a tener un mal resultado. Va por ahí. ¿Ok? Entonces vamos a tener lo de lo mismo. La intención, la temporalidad, el equipo, las tareas y las herramientas dentro de la MEF. Los elementos que tendrían que estar dentro, mi sugerencia siempre es que vaya de la siguiente forma. Un facilitador, el ingeniero de procesos, de manufactura, debería ser el facilitador y el líder técnico. Porque es el dueño de la MEF. Y yo voy a tener un equipo que traiga gente de calidad, gente de manufactura, gente de procesos, diseño, compras, a lo mejor gente de mantenimiento. Y a partir de ahí, gente de producción, obviamente. Calidad clientes, calidad piso. Y a partir de aquí es donde ya empezamos a hacer otros elementos. Porque ya hablamos de tener un equipo extendido. ¿Y qué es un equipo extendido? Imagínate que Mariana, Mariana, ayúdame, no me acuerdo si estás ahorita actualmente trabajando, Mariana. ¿En dónde, perdón? Calidad. ¿En calidad? ¿En qué planta? Una empresa que se etiqueta, se llama Avery Nelson. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces Mariana, que es de calidad, no necesariamente va a estar liderando el equipo de la MEF. Pero sí va a formar parte del equipo que le llamamos COR. El equipo COR o el equipo nuclear de la MEF. Y supongamos que Luis es un supervisor de producción que tiene muchísima experiencia. Él es experto en el tema de las etiquetas y pues lleva años trabajando en eso. Híjole, pues a lo mejor por motivos de su trabajo no lo puedo invitar a todas las juntas. Pero sí voy a decir, oye, Luis Casas forma parte del equipo extendido. Si bien es cierto, no va a estar en todas las juntas, si va a estar en una de cada tres para ver el avance en esta parte. O si va a ver este punto en particular, lo tiene que estar Luis para que lo revise. Yo puedo tener un equipo nuclear o COR y un equipo extendido. Y en el equipo extendido es donde yo voy a estar invitando gente para que vaya. ¿Puedo invitar a cliente? Por supuesto que puedo acabar invitando a clientes. Entonces, voy a tener un gerente de proyectos que es el de lanzamientos que me va a ayudar a conseguir los recursos y que le va a dar la altura y el escalamiento necesario para que la gente atienda las juntas de MEF. Yo siempre les digo, si no tenemos ayuda de la alta dirección, no vamos a poder implementarlo. Así de fácil. Luego, tenemos al ingeniero de procesos líder. Él es el responsable técnico de la MEF y debería ser el facilitador. Y luego, tenemos a los miembros del equipo COR, que era lo que platicábamos, y a los miembros del equipo extendido. ¿Vale? Muy bien. Las tareas de la MEF. Importante. Las tareas hablan de los siete pasos. Y los siete pasos de la MEF lo vamos a ver a continuación. Pero antes, necesito...